¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero de Mediacancha.com de este viernes 28 de septiembre donde les presentaremos la información más relevante que ha surgido en el mundo futbolístico. Comenzamos escuchando al capitán de las Águilas de la América, Oribe Peralta, que habla previo al Clásico Nacional ante el Guadalajara. Todos los clásicos y todos los partidos generan presión. Este es un partido diferente, un partido aparte en la liga. Entonces en América tienes que estar acostumbrado a eso, a la presión, a que siempre se le exige más que a los demás equipos. Entonces nosotros estamos enfocados en eso, en ganar el Clásico que es lo más importante para así mantenernos a la cima de la tabla. Sí, creo que en los últimos tiempos América siempre ha sido favorito en los clásicos. Antes de que me tocó estar acá, así ha sido. América es el que propone los partidos, el que va y busca los resultados independientemente de cómo esté en la tabla. Bueno, ahí está el capitán ya calentando el Clásico con estas declaraciones, donde dice que en los últimos clásicos el América es el amplio favorito sobre el Guadalajara. Pero bueno, ahora es momento de escuchar a Osvaldo Sánchez, este exportero que brilló con el Guadalajara, pero también vistió la camiseta de las Águilas de la América. Así que vamos a escucharlo. Previo al Clásico Nacional, el ex guardameta del Guadalajara y América, Osvaldo Sánchez, habló de cómo se vive jugar en ambos conjuntos. Se vive de la misma forma, la diferencia está en que la gente que no le va a Chivas no lo odia. ¿Por qué? Porque son todos mexicanos, porque es un equipo del pueblo, porque es un equipo que tiene un estilo de juego importante. Y esa es la diferencia entre Chivas y América. La gente que no le va a la América lo odia por el tema de que son los ricos, que son los que siempre traen a los mejores jugadores. Entonces, esa creo que es la diferencia, pero se disfrutan y se viven de la misma manera en las dos instituciones. Y te repito, las dos fueron muy importantes para mí. En América estuve tres años de desarrollo, de grandes momentos y aquí consolidó una carrera muy, muy importante. Bueno, ahora es momento de hablar de los rayados de Monterrey, porque habló su técnico Diego Alonso, el cual no está contento con el accionar de su equipo. El técnico de los rayados de Monterrey, el uruguayo Diego Alonso, manifestó su disgusto por el momento que atraviesa su equipo en la apertura 2018, en el que deben mejorar en la solidez defensiva para poder lograr triunfos y también para seguir en la lucha por un boleto a la fiesta grande. Sin duda que es algo que no nos ha gustado, que hubiéramos pretendido tener mejores resultados. Entendemos que hay partidos que quizás no hemos jugado como pretendíamos y hay otros que hemos hecho durante lapsos del juego, lo hemos hecho bien y no hemos podido conseguir mejores resultados. Pero le diría que no estoy feliz con los últimos cuatro juegos en cuanto a los resultados y que debemos de aquí en más volver a retomar las victorias mucho más seguidas para que podamos llegar en mejores condiciones a la liguilla. Lo bueno es que en el torneo, a pesar de los últimos cuatro juegos no haber podido ganar, lo he hecho en anterioridad, nos mantiene en puestos de privilegio y seguramente trataremos de mejorar para poder seguir consiguiendo puntos. Bueno y Gerardo, el Tata Martino habló sobre si sí tiene la opción de dirigir a la selección mexicana o a la argentina, porque ha sonado para ser el nuevo técnico de ambas selecciones, pero él actualmente está dirigiendo en la MLS, así que vamos a escuchar sus palabras. Tras los rumores que lo han colocado como el próximo entrenador de las selecciones de Argentina y México, el ahora técnico del Atlanta United de la MLS, Gerardo el Tata Martino, aseguró que su futuro lo aclarará cuando termine su participación en la actual campaña, dejando en claro que sí existen propuestas. Daré la respuesta cuando la tenga que dar, seguiremos charlando en el camino, pero yo quiero resolver la situación con Atlanta United, cualquiera sea la situación que termine resolviendo, hacerlo sin que me corran otras situaciones desde otros lugares. Me parece que lo más justo y lo más noble para todo lo que me había brindado Atlanta es resolver primero con ellos si podemos llegar a un acuerdo o no podemos llegar a un acuerdo y a partir de ahí ver qué es lo que pasa. Bueno, hasta aquí la información más relevante de este viernes 28 de septiembre. Lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, guión bajo media cancha en Twitter, media cancha en Facebook y obviamente que ingrese las 24 horas del día a nuestro sitio web para que usted esté muy bien informado del fútbol nacional, internacional, liga MX femenil, más deportes, en fin, toda la información relevante en el mundo deportivo. Continúe con nosotros. ¡Gracias!